Y bueno, acabamos de llegar a tierra Vale, vamos a bajarnos del barco A ver, espérate, que estamos chocando con algo A ver, espero que no haya ningún tiburón ni nada por aquí Oye, aquí hay un pirata ¡Eh! ¡Que me estoy intentando pegar! Eh, oye, que yo soy de los buenos, que soy de los tuyos Que también voy vestido de pirata Eh, oye, ¿y eso que hay ahí? ¡Hola! ¿Qué es el mini-gru de la película nueva de los Minions? Oye, pues se ve chulísimo, ¿eh? Oye, ¿y esta casa de aquí, de color amarilla? No me digas que va a ser un Minions ¡Hala, qué guay! Oye, ¿y se ve ahí alguien corriendo a lo lejos, vestido de pirata? A ver si este Minion es de alguien A ver, eh... ¡Hola! A ver, vamos a intentar ser amigo de este ¡Hola, buenas! ¡Mini-gru! ¡Uh! Eh, no, no, no soy Mini-gru Soy aquí un pirata que acaba de... De... aparcar su barco aquí al lado ¡Ah, un pirata! ¡Eh, cuidado, cuidado! Me gusta mucho los piratas, ¿eh? ¡Ah, no! Pues yo me acabo de pelear con uno A ver, cómete este ojo A ver si de verdad eres un pirata ¿Y para qué quieres que me coma el ojo? Para ver si de verdad eres un pirata Mira cómo me lo estoy comiendo ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me has tomado...? Antes de comenzar con el vídeo Acuérdate de suscribirte Ativando la campanita Dejar un like Y un comentario Para que estos perritos bebés No mueran ahogados en la lava Así que solo tienes 10 segundos Para suscribirte Ativando la campanita Dejar un like Y un comentario Así que corre, date prisa Y bueno, dentro vídeo ¡Es un pirata! ¡Te has hecho daño! ¡No, no, 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 no! Los piratas nos podemos hacer daño, ¿eh? Pero no tengo ojos Bueno, a ver Eh... Yo es que soy un pirata... Ay, no Me ha descubierto Que no soy un pirata falso disfrazado Eh... Oye, tú ¿Dónde vas? Espérate Vamos a irnos con la vagoneta Que se ve que esto va Hacia la casa de Minigru ¡Venga, vamos! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Cuidado! 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 ¡Que me vas a matar! Oye, me has descubierto rata Rata inmunda En realidad no soy un pirata Es que he matado a un pirata Y le he robado su barco y la vestimenta Porque el único pirata es la rata Porque si le pones el número pi delante Pues soy un pirata No, 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 no Perdona, tú no eres una rata De hecho vas vestido de bandolero Tú eres un vagabundo que está intentando Encontrar la riqueza De los piratas escondidos ¿Qué? ¿Un bandolero a dónde voy? Bueno, pues escucha, señor Ratil ¿Qué? Acabo de llegar porque, bueno Me han comentado de que Ayer salió la película de los Minions Y pues que está habiendo una guerra Muy, 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 muy Que está saliendo en todas las noticias Y es muy peligrosa, ¿eh? Dicen que hay un grupo de bandoleros Que son supervillanos Y que están intentando acabar con el mundo, ¿eh? ¿Pero con el mundo mundial o con el mundo mundo? Eh, con todos, con todos Hasta con las ratas, ¿eh? ¿Cómo? Pues me tendría que abrir otra Sí, sí, sí De hecho, mira Le he robado este cuchillo de piedra Que tenía el pirata Que de hecho quita mucho, ¿eh? Mira, dime cuánto quita ¿Cuánto quita? Sí, un corazón ¿Un corazón nada más? Sí Ah, y el tuyo no quiero ni comprobarlo A ver esto No, no, no Que estoy a cuatro corazones ¡Ah! ¡Rata! ¡Eh! ¡Que me han matado, rata! ¿Cómo vas a matar a un pirata? Aunque sea falso, pero soy un pirata vestido Y bueno, ahora tengo dos cuchillos de piedra ¡Qué raro! ¿Se habrán duplicado dos? Puede ser, puede ser No te digo que no Bueno, pues vamos a... A ver, ¿dónde está tu casa, rata? ¿O cuál es tu casa? Pues esta, ¿quién es? A ver, te sigo, te sigo Con la vagoneta ¡Que es más rápido! ¡Oh! ¡Ah! La casa tuya es la de Minigru Sí, esa ¿Te has visto la película? Sí, ¿no? Eh, puede ser No voy a dar detalles Ah, bueno No quieres dar spoiler Para que los suscriptores No sepan nada de la película, ¿no? ¡Exacto! Bueno, pues lo que te estaba diciendo Hay un grupo de vengadores Que está intentando matar al mundo Oye, rata ¿Y ese invento tuyo? ¿Qué es un jackpack? Eh, casi Es un jackpack Ah, ¿qué estás? Eh, intentando con los minions Crear un jackpack para salir de este mundo Y así que no te maten, ¿no? Sí, exacto, sí Ah, vale, a ver Oye ¿Qué son estas armas que tienes aquí? ¿Por qué armas? Oye, ¿cuánto te ha quitado? ¡Pues casi todas las operaciones! ¡Madre mía! Oye, ¿y qué tienes aquí? ¡Una brújula! Esto no será para buscar a los vengadores, ¿no? A los barbaros estos Puede ser, puede ser No lo sé Puede que sí ¿Y por qué no me lo quieres decir? Porque tengo una espada doblada ¿Una espada doblada? Esa pasa, rata ¿Pues cuánto quita? No, 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 no A ver, pégame uno Uno nada más ¡Venga! ¡Rata, que me has matado! ¿Será maldito? ¿Cuánto quita? Me has quitado todos los corazones ¿Sí? La espada doblada es buenísima Pues ya sé Ya sé con qué voy a pegar A los que vengan a por mí Por cierto, te has quedado con mi gorro pirata Rata, quédate tú este Que es... No me gusta nada Y me voy a quedar con este también A ver ¿Y el jackpack se puede utilizar, rata? Eh... Pues... No, aún no Bueno, pues escucha Señor ratipirata Estoy buscando una casa Para poder quedarme a dormir En estos días Mientras me quedo con mi barco ahí Que por cierto ¡Y mi barco! No me lo habrán robado, ¿no? A ver, espérate Pues... Sí, te lo robo yo ¿Cómo que me lo has robado tú? Rata, ¿qué estás diciendo? ¡Lo admito! ¡Soy a Peter! No, no, no ¿Cómo vas a robar el barco? Si has estado todo el rato conmigo Espérate Sí, 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 sí Hacía yo que te robó el barco ¿Y dónde lo has dejado? Eh... Pues sí Lo he vendido ya a Turquía ¿Cómo? ¿Se lo ha vendido a un turco? ¿En serio? ¿Un pirata turco? A ver, voy a ir No me creo que lo que me estáis diciendo Sea real Se acabó de embarcar el barco hace 5 minutos Es técnicamente imposible ¡Ah! Está ahí Menos mal Que de hecho sigue ahí el pirata Que ahora mismo sí puedo ir a matar Te vas a enterar de lo que es bueno Eso te pasa por intentar matarme cuando era humilde Ahora que tengo ¡Pero señor pirata! ¡Que le he vendido al barco! ¡Que de salud! Que no, que no, que no Turco, ven para acá Ven para acá ¡Madre mía! Ven, ven, ven Ven ahora mismo Te voy a matar Venga, este seguro que es parte de los vengadores Es el viejo Ven, muere Pues puede ser Vale Pues escucha, eh No me estarás intentando explotar el barco con dinamita, ¿no? Sí, yo no ¿Por qué? ¿Lo dices? Escucha, rata ¿Pero qué estás haciendo? ¿Quién te ha mandado a ti a intentar romperme el barco? Que el barco es antideestructible Es indestructible el barco No lo vas a poder romper nunca Pero que solo quería anclarlo Mira que bien está ahora por caos Bueno, 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 bueno Eso espero que haya sido eso ¡Oye, otro pirata aquí! ¡Muere! Ven por acá Ven, que pueden ser vengadores disfrazados ¡Me llevo el barco! ¡Me llevo el barco! Rata, ven por acá O me quedo con tus armas ¿Por qué va tan lento este barco? Bueno, pues porque es un barco humilde ¡Un barco más malo! Es un barco humilde, rata Es mío Y yo no soy tan millonario Bueno, pues ¿Tú me puedes dejar una casa donde poder vivir? Mmm, rata ¡Rata! ¡Rata! ¡Dime, dime! ¡Ah, vale! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué digo? ¡Uy! Estaba raro desde el barco Ah, bueno Que digo que si me puedes dar una casa donde poder vivir Claro, esta de aquí, ven A ver ¿Cuál? No me digas que me vas a dar la casa del niño ¡Eh! ¡Eh! Ni se te ocurra matar a ninguna oveja, ¿eh? ¡Pinche rata! ¡Vale, vale! Tranquilo, tranquilo Escucha, para de poner dinamita ¿Tú estás loco o qué? ¿Tú que eres parte de los malvados De los seis malvados que quieren destruir el mundo o qué? Pues, te digo que sí ¿Y qué me haces? ¿En serio? ¡Hala! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Tú lo que tenía! ¡Vale, rápido! Vamos a quedarnos con todo Y le vamos a decir que se ha roto con la explosión Vale, vamos a llevarnos todo Vale, bien Bien, bien, bien Vale, ya está Vamos a hacernos los tontos ¡Uy! ¡Pobre rata! ¡Que ha perdido todo! Me voy a tener que comer en serio Mi propia carne Para poder sobrevivir Bueno, pues tendremos que hacerlo Todo sea para sobrevivir ¿Dónde están mis pinches cosas? ¡Rata! Que ha desaparecido con la explosión ¿Cómo? Sí, sí, sí Una pena Bueno, pues escucha Para de matar ovejas Que son de mi familia Y... Y dame una casa ya Venga, va Esta casa de los minions Vale Ay, qué bien Rata que me lo vayas a dar gratis ¡Qué buena persona! ¡A cambio de un riñón! ¿Cómo? ¿Cómo que a cambio de un riñón? Sí, he visto por internet Que los riñones de las ovejas azules Cuestan más que la piel Es que yo no tengo riñones Soy una oveja Solo dentro tengo piel y piel ¿Cómo que no sé si tienes dos riñones? Tengo lana Tengo lana nada más ¡Eh! ¿Me han timado? Eh, ven para acá Ven para acá No te puedo dar lana Porque la lana es súper valiosa Pero sí te puedo dar Dinamita Que sé que te gusta Sí, dinamita y antorchas Venga, te doy dinamita No, no, no Pero no para explotarme en mi casa, ¿eh? No, no, no Tranquilo Eso sí Necesitaría un pico ¿Por qué? Porque sí Porque quiero un pico Mira, eh Esto pica súper rápido A ver Espérate ¿Esto pica rápido seguro? No, esto pica lento Sí Esto pica lento Dámelo ¿Para qué quieres un pico? ¿Se puede picar el suelo? Porque no me gusta estas esquinas de diamantes, rata Quiero quitarlos Las he puesto para enriquecer la casa Y que cueste más dinero No, 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 no Yo no quiero que cueste más la casa Lo que quiero es que me den los diamantes por separado Ahora me vas a dar Me vas en serio a decir Que voy a tener que romper esto a mano Sí, adiós Bueno, pues chao Madre mía, pinche rata Bueno, pues rompamos esto a mano Aunque nos va a costar bastante Pero es que no sé el por qué Al entrarle a la casa Me ha parecido ver algo en una de las esquinas No sé si es esta O es una de las otras Pero bueno, vamos a romper el diamante Que por lo menos Bueno, a ver Tenemos diamantito Lo que pasa es que al romperlo con la mano No nos va a dar nada Pero bueno, solo voy a romper esto Y ya está Si no, pues buscamos un pico por ahí Que además Rata, ¿qué estás haciendo? Nada ¿Me estás espiando? ¡Eh! ¿Qué puede ser? ¡Un cofre! Rata, esta casa seguro que es tuya Porque había un cofre aquí Hay un cofre en un libro ¿Y? No, ¿qué pone? A ver Lo voy a leer un momento Espérate Minigru le ha robado los materiales Para crear el colgante Con la piedra de oro y esmeralda A un grupo que quiere destruir el mundo Encuéntralo Y vete Antes de que encuentren La zona Y se acabe todo ¿Cómo? ¿Cómo que hay un mundo Que quiere destruir el grupo? ¿Cómo? Que ponen en el libro Que los vengadores estos El grupo de supervillanos Quieren robarle Una piedra de esmeralda A Minigru Para destruir el mundo Se ve que esa piedra Lo que hace es destruir todo Una piedra de esmeralda A ver, a ver, a ver Pues escucha Se supone que eso está en tu casa Espérate, espérate Vamos en un vagoneta Pero no se la robé hace tres días Venga, vamos, vamos, vamos ¿Y Minigru dónde está? Minigru No sé Ahí estará A ver, espérate Vamos a romper esto Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Madre mía que le entoma esto Va a llegar antes la rata Volando Espérate, rata Un momentito A ver, a ver, a ver No, rata Me he equivocado Perdón Te cierro las puertas Te cierro las puertas Ay, Dios La que he liado Eh, mira Están aquí los materiales Para hacer el colgante Ay, Dios mío Te lo doy, te lo doy Rata Utilízala tú Crea el colgante Ven, sube No puedo llegar ¿Cómo no vas a poder llegar, rata? Venga Que te ayudo A ver, vamos por aquí Venga, perfecto Toma, rata Crea el colgante Y a ver qué pasa Una esmeralda Y cinco de oro Creo que tienes que rodearlo En la mesa de crafteo Ey ¿Qué me está pasándolo? ¿No lo ves? ¿Qué pasa, rata? No, no veo nada ¿No lo ves? No, no estoy viendo nada ¿Cómo que no? No, no estoy viendo nada De verdad Eh, rata Ahora sí que lo veo ¿Pero qué te pasa? Estás volando Oh, rata turca ¿Qué haces tú aquí? Soy la rata turquisa Oye ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te has convertido en la rata turca? Pues no lo sé La verdad Siento mucho poder ahora mismo Sí Escucha Pues con esas piedras Que te he dado Creo que puedes destruir El mundo entero Así que yo me voy a ir de aquí ¿Eh? No quiero morir Voy a destruir El mundo entero ¿Y sabes cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ah, sí? Pero espérate, rata Un momento Que yo quiero vivir A ver, espérate Vamos a poner esto aquí Vale, vale, rápido, rápido, rápido Rata, ni se te ocurra matarme Que me voy en barco No, 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 no Rata, no me vayas a matar Rata turca, ¿eh? ¿Cómo? 7.895 bloques llenados ¿Eso qué es? No me diría que hice dinamita No No, pero he hecho un agujero en la casa ¿En la casa? Pues escucha Rata turca Yo me voy en mi barco Lo que sí sé Es que van a venir El grupo este Y te va a intentar matarlo ¿Sabes, no? No, voy a destruir tu barco Para que no te puedas ir Venga, rápido, 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 rápido No, 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 no ¿Qué estás haciendo, rata turca? Vete de aquí ¡Vamos! Oye, que rata turca Están muriendo Vale, vale, vale Rápido, rápido La rata turca es inmortal Nunca puede morir No, no, no Me estoy muriendo por comida Rápido Tenemos que sobrevivir Antes de que los esqueletos estos de aquí me maten Rápido Vámonos, vámonos Salta, salta ¡No! Un corazón Vale No, llegaré, llegaré, llegaré No, medio corazón No, voy a morir Tendré que comerme el ojo No, espérate, espérate Voy a intentar sobrevivir Vale, bien, bien, bien Estoy a medio corazón ¡Rata turca! ¿Qué estás haciendo? ¡Vas a morir! No, 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 no Vale Rápido, 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 rápido ¡Que vas a quedar sin cuchillos en la cocina! Vale, vale, vale Vamos por aquí ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos de este vecitario! ¡No! ¡Rata turca! ¿Qué estás haciendo? ¡No te ves! Parezas poseidón Rompiendo el mar ¡He destrozado el mar! Venga Vámonos de aquí A medio corazón Pero sobreviviendo Eh, por lo menos Hemos salvado el mundo Llevándonos la piedra ¡Venga! ¡Vámonos!